Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain. Muchas gracias por elegir este canal para aprender español. Hoy tenemos el verbo ver, que viene del proto-indoeuropeo de la palabra weid, w-e-i-d. En griego nos da eidos, que quiere decir apariencia, imagen. De hecho, tenemos en castellano palabras, un sufijo que es oido, oide, que quiere decir tener apariencia. Por ejemplo, androide, que es un robot que tiene apariencia humana. O antropoide, que es un ser que tiene apariencia humana, de esa palabra griega eidos. En latín tenemos videre, que quiere decir percibir con los ojos, originariamente quería decir percibir con los ojos, o también quería decir percibir con la inteligencia, con la mente. De hecho, en alemán, por ejemplo, tenemos la palabra weisen, que quiere decir, pues, saber, en lugar de ver es saber, de esta palabra proto-indoeuropea weid. Y ya sabéis que el inglés es una lengua muy influenciada por la lengua alemana, y tenemos weis, de ese weisen, que quiere decir wise, quiere decir sabio. Pero también tenemos witness, que quiere decir testigo, y al final, un testigo es una persona que ve, que observa, que ha visto algo, algo que ha ocurrido. Y también tenemos wizard, que se presupone que una de las habilidades de un mago es la de ver el futuro. ¿Veis? Qué curioso cómo las palabras se conectan, los conceptos se conectan, y todo parte originariamente de algo, y al final, bueno, va evolucionando de diferente manera, y esto es curioso. Bueno, quería empezar con esto. Primera expresión, al ver que, que se podría sustituir por cómo. Al ver que no venías, pues, nos marchamos. Como vimos que no venías, nos marchamos. Bueno, es una estructura interesante, al ver que, cualquier cosa, al ver que no venías, al ver que se hacía tarde, al ver que los niños tenían hambre, es cómo esto ocurría, pues, tomamos una determinación. Sí, una expresión también que utilizamos muy a menudo cuando queremos explicar algo que es obvio, que salta a la vista, es decir, mira, ha salido también la expresión saltar a la vista, la explico, algo salta a la vista cuando es obvio, salta a la vista, que vas sucio, llevas toda la ropa manchada de barro, salta a la vista. Pero también tenemos la expresión cómo se puede ver, cómo se puede ver. Cuando estamos haciendo una presentación podemos decir, bueno, cómo se puede ver aquí en este, en la pantalla, pues esta es la disección de un mamífero, de un roedor, ¿no? Bueno, utilizamos esta expresión cómo se puede ver cuando las personas que están presentes pueden observar este fenómeno. Es común, es una expresión que utilizamos en español para indicar esto y quería, bueno, haceros consciente y que la aprendierais, ¿vale?, como se puede ver. Algo puede ser digno de verse cuando es extraordinario, ¿sí?, algo es extraordinario, es digno de verse, decimos. El nacimiento de un ser humano es digno de verse. Cuando nace tu hijo, cuando nace tu hija, bueno, pues es un acontecimiento digno de verse, es muy emocionante y nos conecta directamente con el lado humano y el lado animal que tenemos los seres humanos, ¿no?, porque no dejamos de ser también animales. Bien, pues tenemos esta expresión, ser digno de verse, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que los eclipses, los fenómenos que ocurren en el universo, y se pueden ver, son dignos de verse. Un eclipse, o una lluvia de estrellas, es digna de verse. Cualquier cosa que sea espectacular, cualquier cosa que creamos que es asombrosa, es digna de verse. Expresión de ver con otro verbo. Tenemos el verbo ver y tenemos el verbo hacer, los dos verbos. Hacer ver. Hacer ver algo es engañar, es fingir, es pretender confundir a otra persona, ¿no? Hizo ver como que estaba, se encontraba mal, estaba enfermo y se fue del trabajo. Hizo ver, es decir, fingió, engañó. Bueno, expresión hacer ver. Que no es lo mismo que hacerse ver, es muy similar, pero hacerse ver es dar la nota. Cuando alguien es presumido, cuando alguien habla con un tono de voz alto, se le escucha muy bien, demasiado bien, quizás, lo que hace es hacerse ver. Cuando alguien se mueve constantemente en un lugar, se levanta y lo hace, bueno, con un cierto aire arrogante, podemos decir que se hace ver, ¿sí? Hacerse ver, en este caso. No confundir hacerse ver con hacer ver qué es engañar y vimos antes, ¿vale? Hacerse ver, también tenemos hacerse notar, cuando una persona, bueno, quiere dejar claro que está allí, porque eso ya habría que preguntárselo a ella, ¿no? Pero hacerse ver, hacerse notar, dejar claro que estás en un lugar, quieres que los demás sepan que estás allí. Hay que ver, eh, casi una interjección, podemos decir, hay que ver algo, como perífrasis de obligación, hay que ver. Pero también, también tenemos esta interjección, hay que ver. Hay que ver lo que me costó comprarme el piso. Pasé unos años muy apurado, económicamente, pasé unos años casi sin, bueno, pues sin darme ningún capricho, ¿eh? Hay que ver, hay que ver, es una expresión, interjección eso. Cuando, bueno, algo nos ha costado, algo es difícil, solemos utilizarla, hay que ver. Hay que ver, cuando algo nos causa sorpresa, ¿no?, también, ¿no? Hay que ver, qué grande estás, cómo has crecido. Se le suele decir a los niños, ¿no?, siempre lo de, ¿no?, qué grande estás. Pasan dos o tres años y los niños crecen mucho, ¿no?, y decimos, hay que ver qué grande estás. Bueno, interjección para sorpresa, para decir que algo nos ha costado, ¿vale?, que utilizamos, hay que ver. Hay una manera de decir visitar utilizando el verbo ver, y es ir a ver. Me voy a ver a mi primo, me voy a ver a mis colegas, me voy a ver a Priscila, ¿vale?, es decir, voy a verla, voy a visitarla. Ir de visita, también decimos, ¿no?, pues ir a ver a alguien cuando vas a visitarlo, es un uso también, pues, muy común, que es pertinente que sepáis. No tiene que ver, eso no tiene que ver, si no tiene que ver es que no está relacionado con algo, ¿no? Eh, macho, estás de muy mal humor, es que hoy no has dormido. No, no, eso no tiene que ver, no tiene que ver, eso no tiene que ver nada con que esté enfadado, es decir, no hay relación, no tiene que ver. Dos cosas no tienen que ver cuando no están relacionadas, o nosotros queremos expresar que no están relacionadas, aunque a veces lo estén. No has dormido mucho, por eso estás enfadado. Ya habéis escuchado no ver el momento de, en inglés se dice, I'm looking forward, ¿no? I'm looking forward, sí, ¿no? I'm looking forward to. Y en español podemos decir, no veo el momento, no veo el momento de que llegue mi chica a casa, mi chica es una manera de decir mi novia, ¿no? No veo el momento de que llegue mi chico a casa, cuando estás deseando, porque se ha ido una semana de viaje, ¿vale?, o se ha ido por razones de trabajo, y tienes muchas ganas de verla, ¿no? Y dices, no veo el momento de ver a mi chico, ¿no?, puedes decir, no veo el momento de ver a mi chica. Bueno, expresión para decir que estás deseando, ¿eh?, no veo el momento de aprobar el examen C2 de español, estoy deseando que llegue, porque estoy muy bien preparado. Claro, ¿cómo no vas a estar bien preparado viendo los vídeos Spanish for Spain? Una expresión también casi que se ha fosilizado es, vas a ver, vas a ver, ¿no? También diríamos, ya verás, ya verás, cuando creemos que algo va a ocurrir, o cuando... bueno, ya verás es cuando creemos que algo va a ocurrir, decimos, ya verás, ya verás como al final se cae y se hace daño. Ya verás como España va a ganar el mundial de fútbol, ¿no? Bueno, ya verás. Y vas a ver, también se utiliza mucho, se podría utilizar con esa connotación, pero también se utiliza mucho cuando quiero enseñarte algo, ¿no? Y digo, vas a ver, mira, pasa, ¿ves? Me he comprado un perro, vas a ver, mira, qué sorpresa, se llama Tobías, ¿vale? Vas a ver, vas a ver, cuando quiero enseñar a alguien algo, digo, mira, vas a ver, voy a hacer un experimento químico, ¿sí? Y voy a unir dos sustancias que al final van a hacer, van a eclosionar y van a hacer algo espectacular, ¿no? Y digo, mira, vas a ver, vas a ver lo que pasa ahora. O estoy viendo una película y yo ya la he visto, ¿no? Y le digo a alguien, mira, vas a ver, vas a ver ahora lo que pasa, vas a ver, ya vas a ver. Ojo, porque también podremos utilizarlo como una especie de amenaza, ¿no? A quién se enfada, bueno. Vas a ver, hombre, vas a ver, vas a ver. Es decir, algo va a pasar, algo vas a ver, que no te va a gustar. Y eso también lo utilizamos, esta expresión, para hablar de este tipo de amenaza. Vas a ver, vas a ver, ¿eh? No, no quiero dejar de hacer el vídeo tampoco sin dejar claro que ver es el verbo que utilizamos para hablar de ver, por ejemplo, la televisión. Ver una película, ver un programa, ver el fútbol, ver el teatro. Si vamos al teatro, fui a ver una obra de teatro. Es el verbo que utilizamos, no utilizaríamos mirar. Ya podríamos encontrarlo en algunos usos, podríamos escucharlo de manera más... en algunas, en algunas regiones o en algunos lugares específicos, se puede encontrar, o podemos encontrarnos con que se utiliza más el mirar, ¿no? Es decir, se sigue utilizando el ver, pero ya empieza a utilizarse el mirar, ¿vale? De momento no es algo que esté muy extendido, y lo que sí que puedo decir es que en España no suena bien, ¿vale? A lo mejor dentro de cinco años se extiende su uso y es algo completamente normal y se acaba aceptando, como tal. Pero el verbo para hablar de ver la televisión, ver un programa, ver el fútbol, ver el teatro, ver una peli, es ver, no mirar, de momento. Y acabamos con la expresión ver con buenos ojos. Cuando vemos con buenos ojos es que lo hacemos con una predisposición positiva, es cuando sentimos especial afecto o cariño hacia alguien, y lo vemos con buenos ojos. Es que tú me ves con buenos ojos, es decir, tú, bueno, me tienes cariño, me aprecias, me quieres, y por lo tanto me ves con buenos ojos, ¿vale? Ver a alguien con buenos ojos es verlo de manera afectuosa, cariñosa, verlo porque hay un sentimiento de cariño, de afecto hacia esa persona, ¿vale? Hay cierta proximidad, hay cierta emoción positiva hacia esa persona, y la vemos con buenos ojos. Y hasta aquí la clase sobre el verbo ver. El verbo ver es un verbo de uso diario, todos los días lo utilizamos, y hay muchas más expresiones. Si queréis que vuelva a hacer un vídeo con más expresiones sobre el verbo ser, el verbo ver, pues le da esa like, ¿eh? Y compartís, que se vea, que se note, que os ha gustado la lección especialmente. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por ver Spence for Spain por seguirlo, y por la manera en la que participáis, comentarios, likes, y todo eso, ¿no? Me siento muy honrado de tener pues casi ya 25.000 seguidores. Muchas gracias, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero, cuidaos, chao.